Bueno, y a esta hora vamos efectivamente directamente a Panamá. Allí está la diputada Zulay Rodríguez, diputada de oposición, que en estos momentos vamos a consultarla sobre la situación que se está viviendo a esta hora en Colón. Bienvenida, diputada. Gracias, Gustavo. Bueno, la situación en Colón es caótica. Dos días antes, varios dirigentes muy respetables, honorables de la provincia de Colón anunciaron una marcha pacífica para pedirle al presidente Juan Carlos Varela que por favor solucionara los problemas que se estaban causando en Colón debido a que hay una compañía que se llama CUSA, asociada a Odebrecht, que había señalado que iba a renovar todas las 16 calles de Colón. Pero en vez de hacerlo pre-tapas o profases, lo que hicieron fue que lo hicieron alrededor de todas estas calles y cada vez que hay inundaciones, la ciudad de Colón se inunda. Los carros, los comercios tienen pérdidas y sobre todo las pequeñas tiendas al detalle que venden del día a día no han podido tampoco vender y han quebrado porque los clientes no pueden acceder a las calles. Cada vez que hay una inundación, las aguas negras y las excretas comienzan a aparecer en todos los productos de estas inundaciones y la población, por supuesto, teme por una epidemia o productos de enfermedades que lo puedan afectar a todos. Diputada, pero llegó a convertirse en acciones de vandalismo, ¿no? Usted decía que habían convocado una protesta pacífica pero se extrapoló. No, lo que pasa en este caso es, como el presidente sabía que esta era una marcha exigiéndole que por favor ayudara a la provincia que no más desempleo, que solucionara el problema de renovación Colón porque incluso los residentes señalaron que querían desalojarlo donde llevan 30 y 40 años para ellos quebrar a los residentes, comprar barato y quedarse con las viviendas de los mismos. Entonces, ¿qué sucedió? Anuncia en esta marcha, el presidente manda 3.500 policías a la ciudad de Colón. 3.500 policías, un continente muy grande. Y adivinen, comentaron entonces el vandalismo y el saqueo. Incluso en la provincia de Colón y todos a nivel de Panamá señalan que estos son grupos pagados por el gobierno para crear zozobra y que la gente por el miedo no pudiera marchar. En este momento, Colón es una provincia que recuerda como al viejo oeste. Cada uno se está defendiendo. Incluso donde se han dado los vandalismos, los saqueos, la policía no está. Hay 3.500 policías y se están dando secuestros, vandalismos, se están dando robos y la policía no interviene. Y se ha visto que cuando se han vandalizado las tiendas, la policía está desde el otro lado observando. O sea que son grupos pagados por el gobierno. Bueno, en este momento los dirigentes de Colón, yo dirijo un programa acá en Panamá, los principales están con el arzobispado porque le han pedido al presidente desde hace un año que por favor ayude a Colón, que por favor ponga orden en Colón, que por favor los 100.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares que ellos señalaron, eran 1.000 millones, disculpen, que se habían invertido. ¿Dónde están esos 1.000 millones de dólares? Usted habla de 47% de ejecución, no llega ni al 47%, ellos quieren respuesta. ¿Por qué? Porque llevan un año sufriendo, un año en este momento los comercios quebrados y no hay respuesta por parte del presidente. Y ahora se señala que lo que quieren hacer es, hace tiempo, desalojar a los residentes y dejarlos sin las casas para ellos comprar barato. ¿Qué está pasando? Tienen mucho temor de las acciones que el gobierno nacional está implementando. El presidente Varela ha sido muy soberbio y no ha querido escuchar a la provincia. Diputada, ¿qué ha dicho o qué ha hecho el presidente Juan Carlos Varela hasta los momentos para tratar de resolver esta situación? Han pasado meses, como usted dice, no se adelanta el proyecto y las condiciones han desmejorado tanto para los comerciantes como para los propios habitantes de Colón. Bueno, en este momento los coloneses llevan hace dos días pidiéndole al presidente que venga por favor. Él prefirió irse a un juego de béisbol, acá felicitando y entiendo a la juvenil de Cocle que había ganado un juego desde hace más de 52 años, pero también él puede hacer las felicitaciones incluso vía WhatsApp o vía redes sociales, vía Twitter, prefirió irse allá. Entonces él dijo que él en abril hará un gabinete en Colón, pero que él ha hecho inversiones de más de 100 mil millones y no se quiere presentar a la provincia y mientras tanto la provincia en caos, mientras tanto la provincia se encuentra por grupos armados que tienen hasta 47 y pistolas de grueso calibre. ¿Cómo se le dice a los coloneses que esperen tres semanas para que haya este gabinete o para que llegue el presidente? Exactamente, eso es lo que él ha dicho y todo el mundo ayer, incluso a la asamblea, yo le hice un llamado y le digo al presidente, vaya a Colón, atienda a Colón, escúchalo a los coloneses, reúnase con la cámara de comercio, reúnase con los dirigentes, reúnase con la iglesia católica, reúnase con las iglesias evangélicas, busque una solución, la gente quiere realmente que Colón en este momento, en el caos que se encuentra, vea la luz al final del túnel. Es como yo le digo, esto parece un pueblo del viejo oeste donde no hay ley, donde no hay autoridad y la policía, con 3.500 contingentes de policía que están allá, no hacen absolutamente nada. Entonces los mismos coloneses lo han acusado del presidente, que son grupos pagados, armados, de personas que se han dedicado a saquear, a crear las zozobras, para que las personas no puedan manifestarse políticamente ni pacíficamente, que ese es el derecho que tenemos todas las personas, para llamar la atención del presidente y que por favor resuelva los problemas de la provincia de Colón. Sinceramente, esto es muy triste, los maestros, los educadores, los miembros de la sociedad civil, los comerciantes de la zona libre le están pidiendo al presidente, véngase para acá, y él dijo que lo hará en el mes de abril. ¿Y usted cree que un toque de queda, diputado, usted cree que un toque de queda va a solucionar el estado de conflictividad? ¿Y usted cree que un toque de queda en Colón? Sí. Desde ayer ya está el toque de queda, desde las 6 de la tarde, el gobierno nacional ya anunció el toque de queda, pero usted ve que siguen los grupos de pandilleros, siguen los grupos armados, y por supuesto ante el silencio cómplice de la misma Policía Nacional. Entonces, ¿qué está pasando acá en Panamá? Ahora están robando en varios comercios porque estamos desabastecidos, ya no tenemos policías que nos cuiden a nosotros. Ya llegan aquí a los comercios en Panamá directamente con armas, se llevan, están las cámaras, los fotografían, y todo apareciera. Y esa es la impresión, la percepción que existe de todos los panameños, que esto ha sido provocado por el presidente de la República. El presidente de la República, estamos escuchando desde hace varios meses, porque nosotros le hemos puesto la asamblea, le hemos hecho varios llamados de atención, tenemos entendido que también quiere cerrar la asamblea y comenzar a gobernar con decretos. Esperemos que esto no pase, nosotros estamos preparándonos, porque si este escenario ocurre, tendremos que salir también nosotros a la calle, porque no podemos permitir que desde nuestra curul, que hemos hecho serios llamados de atención al presidente, quiere cerrar otro órgano del Estado, los cuales nos amenazó directamente. Él dijo que un grupito de diputados estaba creando la inestabilidad y que él iba a tomar medidas contra nosotros. Él no puede hacer esto. Nosotros somos un órgano del Estado separado. El Ejecutivo tiene su función y la Asamblea también. Entonces nos está amenazando con guardias, con el Consejo de Seguridad, con la Corte Suprema de Justicia, porque no hemos querido ratificar desde enero a dos magistradas que nosotros sabíamos que querían cubrir el caso de Odebrecht. Y nosotros señalábamos, porque yo fui una de las que más interrogó, que mientras hubieran conflictos de interés entre las aspirantes a magistradas, donde se notaba claramente que iban a enterrar o no querían investigar el caso de Odebrecht, nosotros no podíamos ratificarlas porque iban a seguir instrucciones del presidente de la República en vez de administrar justicia de una manera imparcial y transparente, respetando la separación de poderes que el presidente hasta la fecha no ha querido hacer. Está confrontando con todo el mundo, está confrontando con la Asamblea, está confrontando con la sociedad civil, con los comerciantes, con la Cámara de Comercio, con las instituciones democráticas, donde quieren imponer una autoridad de adero. Esto no es Maduro, esto no es Venezuela, esto se llama Panamá. Nosotros siempre hemos sido unas personas muy nobles, muy tolerantes, creo que hasta cierto punto a veces muy maltratadas, y hemos dado la fe y la esperanza de que las cosas cambien. Si el presidente no entra en razón, no sé qué pueda seguir pasando en Panamá. Un país bonito, nos lo está acabando el señor presidente Juan Carlos Varela. Muchas gracias, diputada, de verdad, bien pendientes entonces de la situación en Panamá, tanto en Colón como usted también lo apunta, la situación en la Asamblea de su país, en el Parlamento. Muchas gracias a la diputada Zulay Rodríguez. Bendiciones al pueblo costarricense, muchas gracias. Bueno amigos, estábamos conversando con la diputada Zulay Rodríguez, diputada de oposición en Panamá, sobre la situación actual del conflicto que se está registrando y que mantiene en tensa calma a la zona franca de Colón. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.